Música Con el fin de rescatar los espacios públicos y fomentar la convivencia familiar, este día se llevó a cabo el VI Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, que tiene como sede la ciudad de Morelia, y es organizado por más de 40 colectivos y diversas organizaciones. Recuperar el espacio público y generar algunos espacios donde se pudiera estar también desarrollando la cultura de educación vial, ya de alguna manera un poquito más estructurado y con programas donde ya se tenga algo en específico. El Congreso se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre con ponencias y conferencias magistrales, en las que destaca como invitado el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocuz, quien logró en su ciudad importantes políticas públicas. Ahora, yo mismo he tardado en entender por qué la pirinola funcionó tan bien. Mucha gente está de acuerdo con la inversión redistributiva, pero el ánimo justiciero es muchas veces agresivo. En Colombia varias veces ha sucedido que la élite colombiana está dispuesta a poner y parte de los activistas lo que dicen, usted los debería dar mucho más. Entre más escaso sea el espacio público, más argumentos hay a favor del transporte colectivo. Si usted tiene muchísimo espacio público, pues si usted hace autopistas, hace cuatro calzadas para un lado, cuatro calzadas para la otra. Además, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dio a conocer el proyecto de ciclorrutas para Morelia, al que se había comprometido durante su gestión. En el ejercicio del presente año estamos arrancando con la habilitación de un tramo de aproximadamente 10 kilómetros de una ciclorruta que conectará una serie de nodos importantes de nuestra ciudad, entre los cuales se encuentra la Universidad Michoacana, Centro Histórico, Bosque Cuauhtémoc y algunos principales centros comunitarios. Ciclistas nacionales y extranjeros convocados a través de medios de comunicación se dieron cita a este evento. Es bueno por muchas razones, aparte del medio ambiente, es bueno para la salud, es bueno en la cuestión económica, es bueno también en la cuestión del mejor aprovechamiento del tiempo y aparte de eso también es bueno en la cuestión familiar. Esperan que esto sirva para concientizar a la población respecto a los ciclistas. Que ya sean un poquito más conscientes y que aprendan a vivir, que todos tenemos prisa, que todos tenemos que llegar al mismo lugar y todos tenemos la misma oportunidad y el mismo derecho de estar en la vía. El Congreso surgió del impulso de la sociedad civil para impulsar una movilidad alternativa, no contaminante, sana y familiar. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Coasar TV.